Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Decoce y Puedes, para hacer el meetup. Presento al grupo primero, porque normalmente presento al grupo y me siento, ahora me quedo. ¿Cuántos sois los que venís por primera vez a Madrid? ¿Me podéis contar a más? No, en cuanto, bienvenido. Somos el grupo de Ruby de Madrid, grabamos todas las charlas, tenéis ahí nuestra web, vuestro Twitter, el mío, si queréis dar alguna charla, os animo, no hace falta saber si está con la charla, y poco más. Muy rápido, os recuerdo, para los que no lo sabéis, Gritch, si ya conocíais Gritch, en los 7 años anteriores, incluido este 2018, ha sido una conferencia centrada en el ecosistema grooming, para el año que viene tenemos un organizador que es Sergio, que está aquí, y Alberto y que vamos a descansar, y... Joder, no está si todo tiene. Y básicamente lo que ha decidido es ampliar un poco el scope de la conferencia, y ahora va a ser una conferencia solo centrada en Grubi, va a ser una conferencia también centrada en la JVM, entonces vais a tener charlas de Java, de Kotlin, de Scala, de Micronauts, vais a tener frameworks, va a haber Spring Boot y demás, entonces si os apetece una conferencia de la JVM en Madrid, 28 de marzo, workshops y 29 y 30, conferencia. Tenéis ya toda la información en la web, están ya también los tickets a la venta, está abierto el Port4Pray, que están mediados de enero, ¿no? Así que podéis enviar informaciones más. Y muy rápido, nuestros sponsors, Virtual Software, que nos paga Meetup y nos graba José Miguel las charlas. Y el Brains, luego a los que os hayáis apuntado a Meetup, asociaremos un par de licencias. Ozi, que nos paga las cañas, aunque hoy me han dicho que tenemos por aquí comida y demás, así que nada más. Y Grinch, que paga la captura. Y con esto ya empezamos a lo que realmente habéis tenido. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis Micronauts? ¿Lo habéis probado, jugado o solo de hoy? Vale. Voy a hacer una introducción así un poco... Va a ser una especie de charla, una versión extendida de la charla que hice un par de semanas en Codemotion. Aquí tenía 40 minutos y fui muy rápido, así que aquí voy a contar un poco más cosas con calma, con alguna slide, y luego nos vamos a empezar a escudir. Me haces esto muy rápido. Soy Iván López, mi nombre en Twitter, soy desarrollador Ruby Java, trabajo en Object Computing. Ozi es la empresa que está detrás de los Framework de Grinch y Micronauts ahora. Trabajo en el equipo de desarrollo de Grinch y de Micronauts. Coordino el grupo de Madrid. Organizaba Grinch hasta hace, como os he dicho, este año y soy speaker habitual en distintas conferencias. Vamos a hacer un poco la introducción. Lo que pasaba antes y lo que pasó ahora. Grinch 1.0 fue presentado en el año 2008, hace 10 años, y lo que pasaba es que hace 10 años es que básicamente todo ha cambiado en estos 10 años, porque en tecnología 10 años es mucho incluso, muchos menos años. Teníamos monolitos en todos los sitios. Básicamente no había monolitos, era como hacíamos las aplicaciones. Teníamos nuestro servidor de aplicaciones Tocho, teníamos la base de datos y poníamos ahí toda nuestra aplicación. Y así es como se hacían las cosas. No conocíamos el concepto de monolitos y de microservicios. Era así es como se hacen las aplicaciones. Luego más tarde a esa forma de hacerlas las llamamos monolitos. Y obviamente no había todo lo que hay ahora de la parte de front, no había todos estos frameworks de Angular o de React, no teníamos Docker, no teníamos los microservicios. Todo ha cambiado mucho desde que Grinch 1.0 se publicó. Y lo que pasa es que en todo este tiempo los frameworks han intentado adaptarse a esta nueva moda de microservicios. Pero lo que ocurre al final es que los frameworks como Spring, que al final Grinch está basado en Spring o Jakarta E, no se han pensado ni se optimizaron para los microservicios. Se hicieron hace 10 años, 15 años que tenía Spring. Y es cierto que con todos estos años se han ido optimizando, pero nunca nunca se pensaron para que se arrancase muy rápido y consumiera muy poca memoria porque no existía, no había esos problemas y no teníamos estas cosas de microservicios. Entonces lo que se ha querido hacer con Micronaut es básicamente crear un framework de cero, nada de intentar adaptar lo que ya existía, teniendo en la cabeza microservicios y serverles, que está también muy de moda últimamente. Y lo que se quería conseguir es que el arranque de las aplicaciones fuera muy, muy, muy rápido, que consumiera muy poca memoria y que tuviera muy pocas dependencias o tan pocas como fueran posibles para que también los hard no ocupen 50, 60, 80 megas. Y tener esa cosa que no sé si conocéis de 12 Factor Apps, que al final son como 12 cosas que debe tener tu framework o que debería tener para tener una aplicación en el año 2018. Que tu configuración esté externalizada, que tengas Service Discovery, que tengas clientes, HTTP, que tengas un montón de cosas para poder desplegarlo y plataformas en la nube y demás. No se harcodean ya las credenciales de la base de datos de producción en tu property si lo metes ahí en el gui. Pues todas estas cosas es lo que un poco se ha pensado. Pero antes de eso, había que ver un poco cómo funcionan tanto Spring o Jakarta. Y la verdad es que Spring es guay, hace muchísimas cosas. Es brutal lo que hace Spring. Y lo llevamos usando mucho tiempo y nos gusta. Como digo, Grails está hecho por encima. Grails 3 a partir de Grails 3 está hecho por encima de Spring Boot. Y lo usamos y lo conocemos. El problema que pasa con Spring es que todo lo que hace, toda esa magia que nos da, o todo ese push que nos dan los desarrolladores, lo hacen runtime. Eso significa que cada vez que arrancamos nuestra aplicación Spring, el framework tiene que leer todo el bytecode de todos los BIM, de todos los components, de todo lo que pongamos. Y tiene que crear con todas esas anotaciones, crear unas nuevas anotaciones para todos los métodos, para todas las propiedades, para los atributos, para los BIM, para todo, todo lo que tengamos. Y crear unas estructuras, unas metainformaciones, memoria, donde almacena toda esa definición de vuestra aplicación y la deja cacheada en memoria para saber cómo se tiene que comportar, pues cuando queréis hacer, por ejemplo, inyección de dependencias. Y lo que ocurre es que, claro, lo hace todo en real-time, o sea, cuando arranca la aplicación, por eso un Hello World de Spring Boot arranca muy rápido, porque no tienes nada, tienes ahí los BIM que te da el framework y poco más. Pero cuando empieces a meter código y código y tenéis más y más y más BIMs, pues cada vez la aplicación tarda más en arrancar. Y el motivo es que tiene que leer todo eso nuevo. Y como todo eso lo tiene que cachear, porque si no tendría que analizarlo cada vez, que sería todavía mucho peor, pues cuando tenéis más y más y más código, gastáis más y más y más memoria, porque tocas a meter información que crea, pues ocupa más. Entonces, al final, lo que pasa un poco es esto, ¿no? Estamos intentando meter ahí una cosa que no se pensó para esto, que es que se ha ido adaptando en una caja pequeñita y entra así como un poco, ¿no? Ahí apretando fuerte la presión. Y lo que ocurre es eso, que los frameworks que están basados como Spring en Reflexion y en Proxys y en actuaciones, pues se vuelven muy pesados porque no se pensaron para eso. Pero tiene una ventaja. Que a nosotros nos encanta... ¿Aquí entiendo cuántos se desarrollan en Spring? Prácticamente todo, ¿no? Nos encanta ese modelo de desarrollo. Estamos muy acostumbrados, sabemos cómo funciona, la inyección de dependencias está guay, y es cómodo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados y nos gusta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y aquí es donde un poco entra Microsoft. Microsoft, básicamente, se ha diseñado, como he dicho, pensando desde cero en microservicios. Es un framework pensado en el año 2017, que es cuando se empezó a hacer. Es un framework muy, muy, muy ligero y reactive. Está basado en Neti, no tiene servlen, no tiene nada de todas esas cosas un poco del pasado. Y la clave de Microsoft es esto, en la head of time compilation. Esto básicamente lo que hace es que, en lugar de esperar a runtime a generar toda esta meta información que necesitamos para que nuestro framework funcione, la generamos en tiempo de compilación. Y en tiempo de compilación, pues, leemos todos los bins o leemos todas las clases que están anotadas, leemos todo, y generamos unas clases donde está toda la información ya sintetizada y preparada, de tal forma que cuando arranca la aplicación no tenemos que hacer nada, porque las clases ya están ahí. Es como si fuera una clase más que hemos escrito nosotros. Entonces, da igual que haya 50 bins o que haya 200 bins, porque se compila y ya está, y el arranque es exactamente igual. O, básicamente, no va a variar de manera significativa. Al hacer todo esto en tiempo de compilación, pues, nos quitamos todo el reflexión. MyTron no utiliza reflexión y no hay runtime proxies. Si sabéis, cuando tenéis una excepción, lo que pasa muchas veces es que tenéis unas trazas así de grandes y la mitad son proxies y proxies, y si ya tenéis Hebring otro proxy más, ¿no? Y al final son 400 proxies hasta que encuentras la clase tuya o la clase padre donde se ha originado esa excepción. Al no haber todo esto, los stack trace de MyKround son muchísimo más pequeños porque, básicamente, está todo ahí. Además, tiene un servidor HTTP, bajado como dicho en Neti, y tiene un cliente HTTP, que luego veremos cómo funciona. La ventaja del cliente HTTP o la diferencia es, si conocéis frameworks como en alguna biblioteca, hay una que se llama OK HTTP y hay otra para Android que nunca me acuerdo cómo se llama. Sergio, ¿cómo se llama? Bueno, al final lo que hacen esto, para hacer un cliente HTTP lo que defines es un interfaz y esas bibliotecas te implementan esa interfaz con tu cliente HTTP para hacer llamadas a tu API. El problema que tienen es que lo hacen en tiempo de ejecución, igualmente en runtime. MyKround proporciona un cliente HTTP, pero lo hace en tiempo de compilación. Es un framework para los tres lenguajes principales de la JOM, Java, Goob y Kotlin. Para hacer este Agent of Time Compilation, tanto para Java como para Kotlin utilizamos Annotation Processors y para Move utilizamos transformaciones ASTs. Más cosas de Micronaut. Utilizamos este palabra, Nautically Cloud Native, que básicamente lo que quiere decir es que todo eso que he contado de 12 Factor Apps proporcionamos un montón de cosas para poder desplegar nuestra aplicación Micronaut en donde queramos y con integración de todo. Pues con Service Discovery, si utilizáis Consul, si utilizáis Eureka, tenéis integraciones. Si queréis utilizar Distributive Tracing con Jacket o con Zipkin, tenéis integraciones. Si queréis utilizar Micrometer para métricas y demás, hay integraciones. Ahora vamos a verlas, hay integración para muchísimas, muchísimas cosas y nos podemos integrar un poco con lo que queramos. El arranque con todo esto que he contado es muy rápido. El consumo en memoria es muy pequeño porque no tenemos que cachear nada en memoria prácticamente. Encajado bien en los entornos serverles, esto de AWS grande y similar porque son funciones, si lo conocéis esto, haces funciones pequeñitas que quieres que consuman poco, que hagan una tarea y que arranquen relativamente rápido. Si tengo que esperar a que arranque en 45 segundos y que se lleve 500 MB o 1 GB de RAM, pues ya no encaja demasiado. Tiene el modelo de inyección de dependencias que estáis acostumbrados o que estamos acostumbrados, viniendo de Spring. Y la ventaja de hacer un framework que no tiene reflexión es que la integración con Graal, no sé si conocéis Graal, luego enseñaré un poco más. Básicamente es una máquina virtual nueva que está haciendo Oracle para generar binarios nativos en la plataforma. En lugar de tener una JOM, generas un binario que se ejecuta en tu plataforma. Y la ventaja principal es que arranca muy rápido porque es un binario, no hay una JOM por detrás y el consumo de memoria es muchísimo menor. Luego vamos a ver un poco en la demo cómo funciona con Graal. Básicamente eso es un poco todo. Si tenéis alguna pregunta, si no, me siento y os enseño ya un poco de código. Si queréis empezar a usar Micronaut, lo más fácil, tenemos un CLI para generar las aplicaciones. Lo más fácil que podéis hacer es SDKman e instalar Micronaut. Si no conocéis SDKman, es un gestor de SRETAs, básicamente. Yo ya lo tengo instalado. Puedes gestionar distintas versiones e instalar prácticamente cualquier cosa de la JOM. Incluso versiones de Java, de Spring Boot, de Ruby, de Rails, de Gradle, de Kotlin, de Maven, SBT, mil cosas. Y es muy fácil cambiar una a otra, instalarlos y utilizarlo. Yo ya tengo instalado esto y esto básicamente lo que nos permite es que tenemos un cliente interactivo, si no le pasamos dos parámetros, en el que estamos autocompletados. Tenemos aquí unos cuantos formatos. Y os voy a enseñar dos de ellos. El primero son los perfiles. ¿Veis bien la fuente por el fondo? Los perfiles, cuando creas una aplicación son como templates padre, que tienen ya preconfigurado todo. No es obligatorio... Una cosa que debo decir es que no es obligatorio usar el CLI para usar o para empezar a utilizar Microsoft. Podéis crear vuestro build.grade o vuestro POM y ponéis las dependencias y empezáis sin tener que usarlo. Hay gente que no le gusta. Hemos recibido, no sé si críticas es la palabra, pero comentarios diciendo, es que tenéis un CLI y a mí no me gusta. Pues no lo uses. No es obligatorio. Simplemente te ayuda un montón. Es como el de Spring. Te metes en la web directamente o te bajas el CLI y te genera el esqueleto. Pues es exactamente igual. No tienes que usarlo si lo quieres. Y con esto pues tenemos para hacer aplicaciones de CLI utilizando de línea de comandos, para hacer aplicaciones específicas que vamos a desplegar en AWS Lambda, una muy concreta para Kafka, y service que básicamente es un poco el que usamos siempre para aplicaciones globales. Entonces, lo que voy a enseñaros es todo lo que hay dentro del perfil service. Todos estos son comandos que puedes ejecutar para que te den igual el esqueleto de tu controller, de tu job o de tu bin si quieres hacerlo. Y todos estos son, todas estas hitters son integraciones que proporciona Micronaut directamente. Pues, por ejemplo, como he dicho antes, Discovery... Configuración distribuida con Consul. Discovery Client con Consul y con Eureka. Hibernate con Gorm o con JPA. Distintos pools de conexión a la base de datos para que utilicéis el que más os guste. Kafka, Kotlin, management con endpoints, pues del health, de los bits y de información de vuestra aplicación. Micrometer con todos estos backend para recibir las métricas. El driver reactive de Gorm, de Mongo. El driver reactive de Neo4j. Distintas bibliotecas de Netflix. Driver reactive de Postgres, Rabbit. Tema de seguridad con JT. Swagger, Tracing. Entonces, si queréis usar cualquiera de estas cosas simplemente, ahora vemos como, le pasáis el nombre de esta fitter y ya el esqueleto se os va a crear con las dependencias y con la configuración necesaria para que empecéis a crear la aplicación. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una aplicación. La voy a llamar en Create Service. Y la única fitter que voy a pasar es Spot. Esto por defecto está creando un proyecto Java. Y como es Java, Parate se utilizaría JUnit. Pero yo voy a usar Spot porque es como muchísimo mejor. ¿Es lo que es? Incluso con JUnit 5. También tenemos integración. Si usáis JUnit 5, pues no hay problema. Lo usáis y ya está. Por defecto, el proyecto se construye con Gradle. Si sois Maven, pues le pasáis el menos menos... Creo que con fitter le pones Maven o Build. Y para defecto, por defecto, yo voy a esto Java. Si queréis usar Kotlin o Goody, le pasáis menos menos LANG. El lenguaje que queráis. Y ya os queda todo como preparado. Entonces, lo que voy a hacer es abrir esto directamente en el IDE. Y os voy a enseñar un poco... Vamos a ir haciendo cosas. Vamos a hacer una especie de Hello World y vamos a ir a la información. Lo primero que voy a hacer es crear un controller. Un controller. Entonces, este controller lo anotamos. Una anotación controller. Y lo vamos a exponer en el RAID. Y lo primero que vamos a hacer aquí es... Pues igual, cosas a las que estamos acostumbrados. Una anotación G. En la que... Si soy capaz... Vamos a exponer el Point Text. Y esto, así, en la primera versión rápida, pues dadole un string. Esto se iba a hacer en CRIP. String Text. ¿Vale? Y aquí, como no tengo tiempo para hacer un cifrado serio en condiciones, pues voy a hacer así uno muy grande por casa. Eh... String Builder Text. Y vamos a dar la vuelta. Vamos a convertir a String. ¿Vale? Y vamos a dar la vuelta al Text. Así uno muy incultecido. Y directamente lo que voy a hacer ahora es arrancar la aplicación. ¿Vale? Como veis, aquí abajo está construyendo, está compilando las cosas. Ya está arrancando. Ya está. Un poquito más de un segundo. Eh... Entonces, ahora, pues... Si hacemos aquí un Curl. Coloca los juegos 8080. En CRIPT. Hola. ¿Vale? Pues aquí veis. Mi texto cifrado. ¿Vale? Es una... O sea... Un gel world muy básico para empezar. Entonces, vamos a empezar a... Vamos a añadir un poco más de funcionalidad. Porque normalmente lo que hacemos... Como veis, esto por ejemplo está devolviendo un String. Pero lo que nuestras APIs hablan suele ser JSON, ¿no? Entonces... Pero nosotros no trabajamos con JSON directamente. Entonces... Lo que queremos devolver... Nosotros trabajamos con pojos. Voy a crear uno. Eh... En CRIPT. Eh... Necesitamos un constructor. Necesitamos otro constructor. Necesitamos... Y bueno, si queréis, igual se enfasco. Si utilizáis... Logbook... Pues todo esto os lo podéis quitar. Si utilizáis Kotlin... Os lo podéis quitar. Y si utilizáis Ruby... También os lo podéis quitar. Si usáis Java... Que os sé lo que hay. ¿Cómo? Ya, ya. Pero tengo que usar Java. Bueno, si no... Luego explico el por qué estoy haciendo esto con Java y no con Ruby. Ya lo sé que estamos en Madrid. No me flageléis todavía. Un poquito de fe. Vale. Eh... Llegamos nuestro foco. Y lo que vamos a hacer es... Este es nuestro servidor HTTP. Entonces vamos a construir el cliente. Entonces... En CRIP Client. Es un interfaz. Y lo que hacemos es anotarlo con Client. Y el mismo endpoint. O la misma URL que tenemos para el... Para el controller. Que es donde está nuestro packet. Y utilizamos... La misma... El mismo método. Y las mismas anotaciones. ¿Vale? Este es el servidor... Perdón. Este es el cliente HTTP. Que se va a implementar en tiempo de compilación. Y este es el servidor HTTP. Y con esto... Lo que podemos hacer... Es escribir nuestro... Nuestro primer test. En CRIP Controller Spec. ¿Vale? En Groovy. Es un test de Spock. Esto extiende de specification. ¿Vale? Eh... Una de las cosas que... Que tiene Micronaut. Perdón. Una de las cosas por la que... A mi me gusta usar Spock. Es porque tiene muchas anotaciones. Y muchas cosas que... Hace que usted sea mucho más sencillo de... De... De mantener y... De utilizar. Con Atzer lo que estoy diciendo es... Quiero que esta instancia sea compartida entre todos ustedes. No quiero que me crease una nueva. Y con Autoclina. Lo que va a hacer es llamar automáticamente al método close. De este objeto. Incluso se podría... Se puede pasar aquí el parámetro del método que quieres que llame. Para que lo pare. Entonces lo que voy a hacer es... En embedded server. Voy a... Crear... El... Un embedded server que tiene todas las aplicaciones Micronaut. Eh... Y aquí lo que voy a hacer es otra variable search. En la que voy a coger mi encryption client. En embedded server. Application context. Get bin. Y vamos a coger el bin. Así. Y ahora ya. Eh... Podemos escribir aquí. Aquí un poco el test. Voy. Test. Encryptroller. ¿Vale? Y el test es muy sencillo. Yo lo único que espero... Es que después de llamar a mi método encrypt con Hola, por ejemplo. ¿Vale? Esto me ha de volver a recordar que estoy llamando... Estoy utilizando esto. Esto va a doler un poco. Entonces lo que tengo que hacer es... Sacar el test. Vamos a hacer text. Y esto va a ser... En teoría debería ser Hola al revés. Es algo como esto. ¿Vale? Vamos a ejecutar el test. Entonces con esto lo que estamos haciendo es levantar el servidor embebido. Donde se ha ejecutado Micronaut. Crear el... Coger el bin del cliente y utilizarlo para llamar. ¿Vale? Como veis el test ha pasado... Eh... 552 milisegundos. Esto no es un test unitario. El problema que tienen muchos frameworks... O el problema... Más que los frameworks somos nosotros. Eh... Lo normal es que... O lo que nos gustaría hacer como desarrolladores... Es escribir test de integración o test en tuer... En muchos casos. No digo que los test unitarios no tengan sentido. Pero muchas veces... Tiene mucho sentido hacer un test de integración... Porque nos aseguramos que todo está bien... Y no tenemos que moquear de infraestructura. El problema es que no lo hacemos... Porque levantar la infraestructura... Tarda mucho. Entonces si voy a hacer un test en el que va a tardar en arrancar todo... 45 segundos... Pues me voy a morir. Y por eso muchas veces hacemos test unitarios... Cuando no deberíamos hacer test unitarios. Estos 500 milisegundos... Es un test en tuer o un test de integración o como lo queráis llamar. No se está moqueando nada. Se está levantando el servidor embebido... Se está haciendo una llamada HTTP al servidor... Y se está cogiendo el resultado. Y para que me creáis... Voy a hacer dos cosas. La primera... Voy a duplicar esto... Voy a cambiar el nombre... Y lo que voy a hacer aquí... En el logger... Es... Lo que estoy haciendo es poner... El cliente HTTP a nivel 3... Para que veamos todas las trazas y todo el tráfico. ¿Vale? Y he duplicado el test. El primer test ha tardado 598... El segundo test tarda 11 milisegundos. Eh... Básicamente el tiempo... El tiempo que se está yendo en el primer test es por el... O la mayoría del tiempo se está yendo en arrancar el JOM... En hacer el class loading... Pero luego todo es muy rápido. Y como veis aquí... Eh... Se envió una petición HTTP... Get a... Encript barra hola... Eh... Se cierra la conexión... La respuesta recibida de aquí... Content type application JSON... Longitud... Y aquí veis... El responsable body... Nuestro... Nuestro JSON... O sea... El fojo que teníamos... Serializado... Estamos utilizando Jackson... Y... Con nuestro texto... Pues... Cifrado... ¿Vale? Es un test... En tu ed completo... En este caso... El segundo solo ha tardado 11 milisegundos... Y suele ser el patrón habitual... Normalmente lo que vais a tener... Lo que soléis tener es... Eh... Varios test que prueban distintas cosas... Entonces... El primero va a tardar un poquito más... En arrancar todo... Ya hemos visto 500 milisegundos... Pero los otros van a ejecutar muy 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 rápido... De esta forma podéis hacer test de integración... Test en tu ed... De una manera muy muy rápida... Cuando tenga sentido... Hacemos test unitario... Pero muchas veces... Cuando no tiene sentido... No tenemos por qué hacerlos... Porque todo va muy bien... Voy a borrar esto que ya no necesitamos... Esto también lo podemos quitar... Eh... ¿Qué ocurre? Que esto... Incluso con Spock... Con Spock esto es bastante fácil... Como habéis visto... Pero es un poco... Imaginemos hacerlo en todos los tests... O ponerlo en una clase padre y demás... Con JUnit es un poco más coñazo... Porque tienes que implementar el método... O sea... La notación esta que se hace antes y después... Para pararlo y demás... Es un poco más nervoso... Entonces lo que hemos hecho... Eh... Hemos creado una... Una biblioteca... Que si la añadís a... Como veis... Tengo versión de JUnit... Tengo versión de Spock... Eh... Añadiendo esta... Esta dependencia... A nuestro classpath... A nuestro test compile... Lo que nos permite... Es que podemos anotar nuestro test... Con una... Y esta anotación... Lo que nos va a permitir... Es básicamente... Nos deshacemos de todo esto... Nos deshacemos de todo esto... Y directamente... JavaExinyect... Inyectamos... Nuestro... Nuestro cliente... Y va a pasar... El test debería pasar... Y básicamente... Lo que está haciendo esta anotación... Es exactamente lo mismo... Como veis este sigue pasando... Que estaba haciendo yo antes... Eh... Lo que hace la anotación... No tiene realmente... Prácticamente nada... Eh... Lo que añade es una extensión... Tanto para JUnit... Como para... Como para Spock... En este caso... Eh... La anotación es la misma... Independientemente del framework... Del testing que utilicéis... Y lo que hace la anotación... Es encargarse de levantar el servidor embebido... De pararlo cuando habéis terminado los test... De hacer... De configurar toda la inyección de dependencias... Para que directamente con el Latinx... Podéis inyectar... Inyectar vuestras dependencias... Sin tener que hacer nada más... Sin tener que hacer como yo hacía antes... Que me iba a contexto... Cogía el bit... Y me lo traía... Vale... Eh... ¿Qué más cosas? Vale... Tenemos nuestro servidor HTTP... Eh... Eh... Como he dicho antes... Micronaut está... Bueno... El servidor HTTP de Micronaut... Está escrito por encima de Netty... Si conocéis algo de Netty... Sabéis que funciona con un event loop... Y... Básicamente... Lo que... Lo que no hay que hacer... Nunca hay que bloquear el event loop de Netty... Porque si lo estás bloqueando... Ya no estás haciendo... Ya no tienes código Reacting... Porque estás bloqueando... Entonces... Eh... Lo que... Lo que hace Micronaut es... En función del tipo que estamos devolviendo en el controller... Sabe si este código es reactive o no... O si es blocking o no... Y en función de lo que sea... En este caso es un poco normal... O sea que este código bloquea... Lo que hace Micronaut es... Ejecutarlo... O en el event loop de Netty... Si el código no es bloqueante... O moverlo a un thread pool aparte... Si lo es... En este caso... Lo es... Entonces... Lo estaría ejecutando en otro thread pool independiente... Para no bloquear el... 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 Los hilos de Netty... Eh... Porque si no lo conocéis... La... Cuando trabajamos con Tomcat... O con cosas así... Eh... Lo que tenemos son... Pues... 50... 60... Un pool de 80... 100 hilos... Y de ahí vamos tirando... Con Netty... No es así... Con Netty... Lo que tenemos... Creo que es... Lo que suelen recomendar... Es como dos veces... El número de cores... O algo así... Incluso menos... O sea que ahora estamos hablando... Que vas a tener... Cuatro, seis, ocho hilos... Como mucho... No cien o cientos... Entonces no se puede bloquear... Entonces si queremos que este código... Que de por si... Como digo... No se está bloqueando... Porque Micronaut lo está ejecutando... En otro sitio... Pero... Si queremos convertirlo... A un... A un código non-blocking... Lo que tenemos que hacer... Es devolver un tipo reactive... En este caso... Yo voy a devolver un single... De... De RxJava... Podéis devolver... Eh... Podéis usar cualquier cosa... O sea... Básicamente... Estamos implementando... ReactiveStreams... Entonces... Tenéis... RxJava... Tenéis... Tenéis... Reactor... Y tenéis... No sé si habrá... Por ahí más bibliotecas... Que implementen... Debería... Funcionar... Y ahora lo que tenemos que devolver... En este caso... Como es muy sencillo... Simplemente... Devolvemos un jazz... De... Un single... De nuestro mensaje... Ahí como gropeado... Dentro de... Del single... Entonces con esto... Lo que acabamos de convertir... Es nuestro servidor HTTP... En un servidor non-blocking... Y reactive... Siguiente paso... Tenemos que convertir... En cliente... Que es simplemente... Respetar... La misma asignatura... Que teníamos... En el... En el servidor... Con esto ya acabamos de convertir... Nuestro... Igual... Nuestro cliente... En non-blocking... Y el tercer paso... Es corregir el test... Como veis aquí... Ya inteligente diciendo... Esto no se lo que es... Porque claro... Ya no estamos devolviendo... El poco... Estamos devolviendo... El... La promesa... O el futuro... Que devuelve... Entonces lo más fácil... Que podemos hacer aquí... Básicamente es... Es bloquear... El blocking get... Este lo que hace... Es que se suscriben... A... A ese... A ese single... Y bloquea esperando... Porque así no tenemos que... ¿Te sigue pasando? No tenemos que hacer nada mal... Para los test... En código de producción... Obviamente no vas a bloquear... Porque si lo que quieres es no bloquear... Pues no tiene sentido esto... Pero para los test... Es muy cómodo... Porque no tienes que... No tienes que hacer una espera... O... Entonces con el blocking get... Tú tienes todo... Todo resuelto... ¿Vale? Ya tenemos... El test... El servidor... Y el cliente HTTP... Reactive y non-blocking... ¿Qué más cosas tenemos? Hemos hablado antes de inyección de dependencias... Aquí ahora... Mi super lógica tan compleja de cifrado... Está en un controller... La lógica de negocio... No se ponen los controles... Los controles solo hablan... En este caso HTTP... Entonces lo que voy a hacer es... Voy a copiar la lógica de negocio que tengo... Voy a crear una nueva clase... Inclusio... Service... Este lo vamos a anotar con un singleton... Como veis utilizamos... JavaEx... Inget... Las anotaciones de Java... Eh... Standard... Y directamente... Pongo aquí mi implementación... De tal forma que en algún momento... Cuando... En el siguiente sprint... Cogeré... Y pondré aquí una implementación de... De cifrado de verdad... Y lo que vamos a hacer aquí directamente es... Eh... Inyectarlo... Private... Final... Inclusion... Service... Eh... Inyectamos por constructor... Y aquí me devolveremos... Esto... Pues llamamos a nuestro servicio... Eh... Podéis inyectar por constructor... Podéis inyectar con setters... Y podéis inyectar... Como he hecho por ejemplo en el test... Directamente con la property... Y con el add inyect... Eh... Si inyectáis con property... Mueren gatitos... Así que no lo hagáis... Para los tests... Pues está bien... Porque bueno... Es un test... Pero para código de producción... La mejor... La mejor opción es siempre esta... Porque esto lo que nos permite... Es definir mis... Mis dependencias como final... De tal forma que sé que nadie las va a modificar... Si inyecto con setter... Te las puedo modificar... Pero te pueden llamar a setter... Entonces esta es... La más... La recomendada... Y la más segura... Pero podéis utilizar la que queráis... Eh... Si ejecuto un nuevo test... Se debería seguir pasando... ¿Vale? Sí... Por eso tenéis que hacer crees... Porque cuando estáis automizando... Estáis cambiando cosas... Os aseguráis que no habéis retornado por el camino... Eh... Como veis... Inyección de dependencias... La misma... A la que estáis acostumbrados... Con grails... Con sprint... No cambia nada... Pero se está haciendo un tiempo de compilación... ¿Qué más cosas podemos hacer con este script controller? Tenemos ya nuestro microservicio que cifra un texto... Eh... Pero está aquí como aislado del mundo... Entonces... Eh... Lo que... Lo que voy a hacer... Es utilizar... Consul... Para... Para hacer service discovery... Para que otros... Para que otros microservicios... Que voy a crear a continuación... Pueda interactuar con él... Entonces... Eh... Añado la dependencia de... De Consul... Y en el application... Jamel... Lo que voy a hacer... Es definir aquí la configuración de... De Consul... ¿Vale? Eh... Tanto esta dependencia... Como esta configuración... Si hubiera utilizado la fitter de Consul... Del discovery Consul... Ya aparecen en el esqueleto... Entonces no tenéis que aprender... Eh... Cómo se hace... Ni tenéis que hacer nada... Simplemente... Eh... Podéis... O sea... Podéis crear una... Imaginaos que no tenéis Consul... Y no sabéis cómo se hace... Pues creéis una aplicación vacía... Con la dependencia... Veis lo que os añade... Y luego veáis y pegáis... En vuestra aplicación... Que ya tenéis hecha... Y que estáis evolucionando... Esto lo que está diciendo es... Quiero que te registres en Consul... Quiero que seas... Quiero que seas visible en Consul... Y por defecto... Este es tu servidor Consul... Localhost 8500... Si estas variables de entorno... Están definidas... Tienen prioridad... Y se define... ¿No? Configuración externalizada... Eh... Y si no... Pues utilizamos localhost... Y lo otro que voy a hacer... Es definir aquí... Eso... Perdón... Con esto lo que estoy diciendo... Es que quiero que arranque... El servidor... En un puerto aleatorio... Porque lo que quiero tener... Es más de una instancia... De mi microservicio... Si lo dejo por defecto... Arrancaría el 8080... Y solo podría levantar uno... Entonces... Eh... Voy a arrancar aquí... Un Consul en Docker... Y... Voy aquí a arrancar... Mi aplicación... ¿Vale? Voy a levantar... Dos instancias... Eh... Ya está arrancada... Mil... Y pico... Y se ha registrado en... En Consul... Entonces... Ahora si vemos aquí... La interfaz de Consul... El propio Consul está registrado... Este está... Y lo que voy a hacer es arrancar otra... Esto es una cosa que descubrí el otro día... Cuando actualicé de... De versión IntelliJ... Pequeño paréntesis... Si no marcáis este check... No os permite... Arrancar... Más de una instancia... En versiones anteriores... Le daba y se arrancaba más... No sé que en Google... Abrían de idea de no permitir... Arrancar más de una... Y poner por defecto... Que esté desactivado... Pero bueno... Tenemos dos instancias... 21.834... Y... 21.750... Eh... Aquí están... ¿Vale? Entonces... Nuestro servicio... De cifrado ya está disponible... Eh... Está registrado con este nombre en Consul... Y el resto de microservicios... Podrían utilizarlo... Entonces... Lo vamos a dejar así... Lo vamos a dejar arrancado... Y lo que voy a hacer ahora... Eh... Es crear... Otro microservicio... Que lo... Que lo consuma... Entonces... Este directamente ya lo hago así... Sin entrar en modo interactivo... Vamos a llamar Gateway... Y la criatura que voy a pasar... Es Discovery Consul... De tal forma que estas cosas que he añadido... La... La dependencia que he añadido a mano... Y la configuración que he añadido a mano... En esta... En esta aplicación... Ya están creadas... Así que una vez toco volver a... A picar... Eh... Mientras que se abre... ¿Por qué Gateway? Cuando tenéis una... Un montón de... Un montón de... Microservicios... No queréis exponerlos hacia... Hacia fuera, ¿no? Entonces... Un patrón que se suele utilizar... Hay varios... Es... Que todos... Que todos entren con el mismo sitio... Poner un gateway de un punto de entrada... A vuestra arquitectura de microservicios... Y... Cualquier cliente que quiera... Hacer algo con vuestros microservicios... Tiene que entrar a través del gateway... Hablar con él... Y él es el... Y el gateway es el que se va a encargar... De hablar un poco... Con lo que tengáis ahí debajo... Entonces... Eh... ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Como veis... Ya está la configuración... Cuesta... Sin tener que añadir la mano... Y en el Bill Raider... Tenéis... Discovery Client también... Porque he añadido la fitter... La fitter que he tocado... ¿Qué vamos a hacer? Eh... Vamos a crear el controller... Y este controller... Pues... Como es el punto de entrada de mi API... Pues lo voy a exponer aquí... API... Y lo que voy a decir aquí es... API version... V1... Esto lo que significa es que... Si defino... API version... De alguna forma... Variable entorno... Configuración... Como quiera... Se cogerá ese valor... Y si no... Por defecto utilizará... V1... Y ahora... Tengo que hacer un par de cosas... Voy a hacer trampa... Me voy a copiar... Estos dos archivos... ¿Vale? El cliente y el... Y el fojo que estoy utilizando... Eh... Lo más común... Es poner estos dos archivos... En un... Te creas un multiproject con Grader... O con Maven... Los pones en un hard pequeñito... Y ese hard lo añades a los dos... ¿Vale? Aquí no tengo tiempo para hacerlo... Entonces... Copi y pego... Eh... ¿Qué más voy a hacer? Y en el controller... Lo que voy a hacer es... Voy a copiar este controller... ¿Vale? Ahora lo cambiamos... Entonces... Este es el cliente que teníamos antes... Realmente el cliente este... En el lado de... Del... Aquí, ¿no? En el... En nuestro microservicio de cifrado... Eh... Solo lo estábamos utilizando realmente para test... Lo... Lo podían mover directamente a... A la... A la parte de source test... No hacía falta que estuviera aquí... Aquí... Realmente sí que lo vamos a utilizar... Lo que pasa que en vez de... Decir que queremos conectarnos al cliente... Que está, digamos, en el raíz... Lo que queremos hacer es conectarnos... Al... Vamos a ser el cliente... De lo que hemos llamado... Encrypt Service... ¿Vale? Que este es el nombre... Con el que... Nuestro microservicio se ha registrado en Consul... De tal forma... Que... Eh... Cuando esto se implemente... En tiempo de compilación... Lo que va a hacer Micronaut es... Ir a Consul... En este caso... Que es el que estamos usando... Vamos a usar Eureka... Y decirle... Dame... El EncryptShop... Dime donde hay... O donde hay uno o varios... Donde está el Encryption Service... Y Consul dirá... Está aquí... Y Micronaut ya sabrá... A quien le tiene que preguntar... Sin tener que jacodear o URLs... Y sin tener que hacer nada... Simplemente por el ID de ese microservicio... Y aquí en el controller... Pues lo que vamos a hacer ahora... Pues lo que vamos a hacer ahora... Es... Inyectar el... Nuestro Encryption Client... Tengo que hacer esto... Ponemos el cliente... ¿Vale? Ahora... Ahora de verdad... Si que estamos utilizando el cliente... Para la aplicación... Y no para test... Y... Con esto... Yo creo que ya podemos arrancar la aplicación... ¿Vale? La aplicación arrancada... La propia... El propio gateway se ha registrado en Consul... Eh... Si volvemos aquí a... Pues vemos que... Que está aquí... Realmente... Este... Eh... Lleva un poco a gusto... Probablemente no queréis... O si... Depende... Que... Que el gateway esté registrado... Para que vuestros microservicios... No hablen a... No hablen al gateway... Probablemente tiene más sentido... Que hablen entre ellos... Entonces... Si queréis que hablen entre ellos... Pues podéis... Podéis hacer que el gateway no sea registrado en Consul... Si queréis que todo... Todo pasa por el gateway... Incluido vuestro tráfico interno... Pues lo dejáis en Consul... Y todos hablarían por el gateway... Probablemente no tiene mucho sentido... Y bien mejor que abren entre ellos... Eh... Si esta propiedad que teníamos aquí... Si esto lo pongo a false... Lo que estoy diciendo es que... Eh... El registro está falso... Es decir... El gateway no se va a registrar en Consul... Para hacerse público... Pero va a poder seguir utilizando Consul... Y todo va a funcionar igual... Simplemente... No va a decir... Hola soy el gateway... Y estoy aquí... Vale... Eh... Esto ya está... Entonces... Pues vamos a probar... 280... API... V1... Recordad... Por defecto... Encrypt... Hola... Madrid... Vale... Aquí veis el raw... De nuevo el pojo... Aquí lo pone un poco más bonito... Y... Tengo... Tengo dos... Eh... Recordad que aquí en el Encrypt Service... Levante dos instancias... Entonces... Cada vez que estoy dándole aquí a F5... Por defecto... El cliente HTTP de Micronaut... Está haciendo... Eh... Round Robin... Está haciendo load balancing... En el lado del cliente... Y por defecto... La implementación que tenemos... El round Robin... De esta forma que cada vez va un servidor... Lo que pasa... Claro... El texto que estamos devolviendo... Siempre es el mismo... Entonces... No se ve bien... Realmente parece que... Os lo tenéis que creer... Entonces... Para que no os lo creáis... O para que no digáis... O sea... Para que de verdad... Veáis que no os estoy mintiendo... Lo que voy a hacer aquí... He parado los microservicios de cifrado... Y lo que voy a hacer aquí... Es inyectar el Embedded Server... Y voy a cambiar el mensaje aquí... Para hacer esto... Embedded Server... Vale... Para poner el puerto... Que se está levantando el microservicio... Porque cualquier aplicación... En vez de serverante... Lo utilizamos para test... Pero cualquier aplicación micro... Lo tiene disponible... Vale... Hay uno levantado... En el 17.3.2.3... Y el otro... Se va a levantar... En el 64... Entonces... Ahora cuando recarguemos... 64.4.5... Que es justo este... Y cuando le dé 5... Pues voy a poner el puerto... Vale... Y como veis... Cada recarga... Va haciendo directamente... Run Robin... Sin que tengáis que hacer nada... Que no os gusta por defecto... La implementación de Run Robin... Porque queréis hacer... Otra cosa... Distinta... O más adecuada... Para vuestro... Problema que queréis resolver... Os queréis... Un beat nuevo... Que reemplace... El de Micronaut... Y listo... Que eso tampoco os funciona... Porque queréis todavía... Mucha más... Flexibilidad... Podéis utilizar... Netflix... Ribbon... Que implementa... Que implementa... Balancear... En el lado del cliente... Que también... Os acordáis de las fideos que enseñé... Pues una de ellas es Ribbon... Integráis con Ribbon... Y lo configuráis... Como queráis... Ribbon tiene muchísimas opciones... Entonces... En función del caso... A lo mejor... Con lo que tiene por defecto Micronaut... Configurándolo un poco... Os vale... O a lo mejor... Necesitéis algo muy potente... Como es Ribbon... A costa de traeros una dependencia digital... Si no la queréis... Pues directamente... Lo tenéis... Out of the box... Os lo da el framework... ¿Qué más cosas os voy a enseñar? Eh... Vale... Tenemos... Estamos haciendo balanceo... Tenemos dos microservicios... Pero... Una de las cosas... Con las que siempre tenemos que contar... Cuando hacemos aplicaciones de microservicios... Es que... Los microservicios se van a caer... O la red va a fallar... Nuestro backend... Va a dejar de estar disponible... Entonces... Lo que no queremos... Es que... Si este microservicio falla... Imaginaos... Aquí tenemos uno... Pero si este llama a otro... Y este llama a otro... Y falla este de aquí abajo... Que todo ese error... Se propague por todo... Y al final... Haya fallos en cascada... De 20 microservicios... Eh... O... Imaginaos un caso de uso... Eh... Lo que queremos realmente... Es devolver como algo por defecto... Para que no falle... El caso... Un caso de uso es... Pues la típica página... Donde compráis... ¿No? El típico Amazon... O lo que sea... Donde compráis algo... Eh... Que siempre te ponen aquí recomendaciones... O otros... O Netflix... Esta es la película... Otra gente ha visto... Estas series que son parecidas... Y a lo mejor te gustan... Si el microservicio se dé recomendación España... No queremos que el usuario... No deje de comprar lo que iba a comprar... O no queremos que deje de ver esa serie... Lo que queremos simplemente... Pues no le damos recomendaciones... ¿No? Devolvemos un valor por defecto... Pues una lista vacía de recomendaciones... Si el fronito está bien hecho... Pues con esa lista vacía... No pintará recomendaciones... Eh... No quedará tan bonito... No... Pero no se romperá... Y todo seguirá funcionando... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al gateway... Y lo que vamos a hacer... Eh... Es implementar ese... Ese folder... Para ver qué pasa... Cuando los microservicios... En este caso el descifrado... Está caído... Entonces voy a hacer... Un par de cosas... Eh... Este es el cliente... Y lo que voy a hacer aquí... En... Click... Relations... Voy a crear una interfaz... Con las operaciones... Y estas operaciones... Básicamente... Lo que voy a hacer es moverlo... Al interfaz padre... ¿Vale? Eh... No ha cambiado nada... Sigo teniendo... O sea... Yo sigo utilizando mi Incript Client... Eso no cambia... Pero luego las operaciones comunes aquí... Eh... Esto lo que permite son dos cosas... Por un lado... Si necesito sobreescribir aquí algo... Puedo sobreescribirlo... Para lo configurar como quiera... Y por otro lado... Me permite esto también compartirlo... ¿Dónde voy a compartir estas operaciones? En dos sitios... En el primer sitio que lo voy a comprar... Lo voy a hacer... Es en el... Eh... En mi... En mi controller... De tal forma que me estoy asegurando... Que estoy implementando... O sea... Tengo como un contrato fuerte... Para... Que no se me olvide implementar... Lo que se supone que debo implementar... Como veis... Lo único que ha cambiado es que... El líder lo ha detectado y dice... Oye... Aquí tienes un interfaz... Y ya está... No cambia nada en el código... Simplemente el líder lo sabe... Y lo otro que voy a hacer... Es crear una clase... En script... Fallback... O en script client... Fallback... O dinamalo... Como se la gana... ¿Vale? El nombre no es obligatorio ni nada... Simplemente... Lo anotamos con... Fallback... Implementamos las operaciones otra vez... Y aquí lo que vamos a devolver... Es... Ese valor por defecto... Esa lista vacía de nuestros productos... O ese lo que queramos... Entonces en nuestro caso... Eh... Lo que tenemos que devolver... Tenemos que respetar obviamente la asignatura del método... Pues vamos a devolver aquí un método... Y aquí lo que vamos a poner es... Fallback... ¿Vale? De tal forma que cuando no esté disponible nuestro microservicio de cifrado... Este es el fallback... Esto es lo que se va a devolver... Eh... Vamos a reiniciar esto... ¿Sí? Uh... No sé dónde era... Todo esto sigue funcionando igual que antes, le acabamos de dar el fallback al gateway, entonces lo que voy a hacer es parar los microservicios de cifrar, de tal forma que ahora cuando recargo la página directamente tenemos el fallback. No estamos devolviendo un 500, no estamos devolviendo un 502 o un timeout o un 504 o lo que sea, simplemente devolvemos fallback con lo que haga y todo sigue funcionando exactamente igual. Si volvemos a levantar los servicios, a veces tarda más y a veces tarda menos, esta vez ha funcionado a la perfección. Lo que hace Micronaut por defecto es que, para no estar constantemente preguntándole a Consul, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo, creo que cachea los servidores o los servicios que hay en Consul, no sé si son 30 segundos. Si no os gusta, se puede cambiar en configuración y probablemente para la producción tenga más sentido poner un número más pequeño y en función de vuestro caso, pues os puede interesar hacer un polling, yo que sé, cada 500 o cada 200 milisegundos preguntarlo. Eso lleva un poco en función de vuestro gusto, pero como veis, cuando están disponibles, pues vuelven a aparecer directamente y ya no se devuelve el fallback. Además de este fallback, podemos configurarlo de muchas más formas. Tenemos una anotación que es retrayable. Esta anotación, porque lo que ha pasado básicamente es que cuando el cliente HTTP debe hacer la petición, ha visto que no está disponible y directamente ha devuelto el fallback. En ese mismo momento, a lo mejor no queremos que eso pase porque queremos hacer algún reintento. Imaginaros que hay un pequeño, un poco más de latencia en la red o hay algo, y por eso esa petición ha fallado, pero no queremos que eso ocurra. Entonces, con la anotación retrayable de Minecraft, como veis, esto lo que nos permite es configurar, por ejemplo, un delay, o un número máximo de intentos, o el máximo delay, o un multiplicador un poco para que a lo mejor las esperas sean exponenciales. De tal forma que a lo mejor creemos eso, pues que haya tres reintentos antes de devolver el fallback, porque si hay un pico de la red, con esto nos aseguramos que vamos a devolver valor real si es un pico de la red. Tenemos otra notación, que es Circuit Breaker. Si conocéis Netflix Histrix, básicamente esto es lo mismo, pero dentro del framework. Obviamente no es tan potente como Histrix, pero es un poco igual que antes cuando hablamos de Ribbon. Pues a lo mejor no te interesa traerte todo Histrix. Un Circuit Breaker básicamente lo que es es pensar en un circuito eléctrico. Por efecto está cerrado, ¿no? Y la luz pasa. Significa que las peticiones de Elegate, o en este caso, van al baquel, a vuestro microservicio descifrado. Si ese microservicio empieza a ir lento, empieza a fallar, empieza a tardar mucho en responder, lo que no queremos hacer es seguir constantemente dándole más y más y más traya, porque nunca se va a recuperar. Entonces con un Circuit Breaker lo que hacemos es que cuando eso se detecta, en función de las condiciones que pongamos, se abriría como el circuito eléctrico, de tal forma que ya no pasa la electricidad. Y lo que devolveríamos a nuestros clientes sería el framework. Y cada X tiempo, cada X intentos, en función de cómo esté configurado, una de las peticiones se deja pasar para ver si el servidor ya está de nuevo disponible y responde. ¿Qué responde? Se cierra el circuito y todo el tráfico vuelve a entrar. ¿Qué no responde? Pues se deja abierto. Pues se sigue dejando abierto. Ese estado en el que se deja pasar lo que se llama Hard Open, creo que es. Y es de tal forma que podemos configurarlo. Igual, esto tiene también muchos intentos, tres intentos, delays, otra vez multiplicador, para resetear el máximo delay total. Tiene bastantes configuraciones y si os gusta más Gistrix, lo podéis usar. Este está implementado en el framework, igual funciona en tiempo de configuración. Vale, más cosas que os voy a enseñar. Tenemos ya nuestra arquitectura de microservicios, aquí tenemos dos, pero podemos tener muchos más. Y lo que nos gustaría poder es trazar un poco las peticiones que van dentro de nuestra arquitectura o de nuestra infraestructura, ¿no? Para ver por dónde pasan las cosas. Aquí con dos microservicios no va a quedar tan guay como si tuviéramos 25, pero para que os hagáis una idea. Lo que voy a hacer es... Vamos a parar esto. Lo que voy a hacer es añadir... Tenemos integración con... Distributed Tracing con Jägger y con Zipkin. Lo que os voy a enseñar es con Jägger. Vamos a añadir las dependencias. Y de nuevo, si utilizáis la fitter de Jägger, esto aparecería, o sea, ya estaría configurado. Voy a añadir también la configuración de Jägger. Aquí. Lo que estamos diciendo es que queremos que esté habilitado y este probability es cuántas peticiones queremos enviar a Jägger. Esto es un porcentaje, o sea, a lo mejor vosotros lo que queréis enviar es el 20% de las peticiones. Porque probablemente no queréis mandar cada petición que entra en vuestra infraestructura, no queréis mandar... Probablemente no queréis mandar todo, todo, todo al Tracing, ¿no? Queréis a lo mejor hacer un sampleo de una muestra significativa para ver un poco lo que pasa, pero sin mandar el 100% de las peticiones. Pues aquí ponéis el porcentaje que queráis. Como esto es una demo, ponemos un 1 y así manda todas las peticiones y no tengo que mandar un montón de peticiones hasta que las va pillando. ¿Vale? ¿Qué más? Voy a arrancar... Este es el console, que lo dejamos aquí. Jägger también. Lo dejamos aquí en el Docker. Todas estas líneas de Docker y además está la documentación de Microsoft, o sea que tampoco tenéis que asustar en plan... Porque el de console era más fácil, pero este tiene aquí un montón de cosas. Ya está disponible. El gateway lo podemos arrancar y tengo que hacer los mismos cambios que he hecho... Que he hecho en el gateway los tengo que hacer en... El micro-servicio este de cifrar. La confirmación de Jägger... Y... La dependencia... No, se va a... ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Si nos conectamos aquí a la interfaz... Creo que es esto... ¿Vale? Bueno, aquí solo está... Bueno, el gateway ya se ha levantado, ya está en Yared. Y si arrancamos aquí... Pues el solo... Pues el solo... Se registrará probablemente... Ya está aquí, ¿vale? Hemos hecho una petición a... Espera, esta es la... Esta es la internet... Nunca se ha insistido este... Vale... API V1 EncryptX... ¿Vale? Aquí ya la petición ha tardado 32 milisegundos... Tenemos aquí, pues, información, ¿no? Pues el path, el método... La IP y demás... Esto ha llamado al GetEncryptX... Y esto ha llamado al servicio donde... Pues aquí está la información... El resto de la información, ¿vale? Un poco... Estamos traceando toda... Como he dicho, esto queda muy putrecillo... Porque solo tenemos un par de microservicios... Aquí podríamos ver incluso las dependencias... Esto lo daría a ver gratis... Aquí veis... Aquí veis el grafo... Gameway EncryptXService... Y aquí veis un poco el... Esto, claro... Imaginaos aquí 50 más... Pero además se pueden hacer muchas más cosas... Esto simplemente es añadiendo las dependencias... Y ya, tal cual... Pero podemos... En el gateway de nuevo... En el controller... Lo que voy a hacer es... Aquí... Podemos anotar esto, por ejemplo, con newspan... Los span son básicamente los ideas que correlacionan todas las llamadas en todo nuestro microservicio... Con esto lo que estamos diciendo es... Siempre que llame a este método quiero que crees un nuevo... Independientemente de quien te haya llamado... Y además aquí lo que voy a hacer es esto... Es pantal... Lo voy a llamar, por ejemplo, mytext... ¿Vale? Y lo vuelvo a anotar... Con esto lo que estamos diciendo es... Quiero que además este texto... Que está aquí... Lo almacenes... Lo guardes también en la información que envías a Jagger en este caso... Y lo almacenes en el nombre que estoy llamando aquí... Que se llama my-text... Entonces... Voy a cambiar el mensaje para no liarnos... Por ejemplo... Tranquilo... ¿Vale? Vamos a enviar un par de pocas peticiones... ¿Vale? Esta es la petición... Que tiene el texto que yo he mandado... Y aquí... Como veis... Está en my-text... Estamos aquí... Guardando... Ese mensaje o ese texto que hemos puesto... En el gateway controller... Que es donde yo lo había montado... ¿Vale? Esto tiene bastante configuración... Y podéis hacer... Muchísimas cosas... Pero veis que... Por defecto simplemente añadiendo las dependencias... Pues Micronaut... Hace un poco... Veste for... Para mandar toda la información que pueda... Al distributed tracing... Si ya lo queréis tunear... Y configurar un poco más... Para que... Para vuestro gusto... Porque puede que obviamente... No siempre se comporte como exactamente queréis... Pues con las anotaciones... Podéis un poco... Mandarle el camino... Hay otra... Igual que post-tuneo-span... Hay otra que es continuo-span... Entonces cuando te llaman... Pues engancha con el idea... Que venga del anterior... ¿Vale? ¿Qué más? Os voy a enseñar ahora... Graal... Como dije antes... Graal... Graal-VM es una máquina virtual de Oracle... Para crear binarios nativos... Veis que la aplicación... Bueno... Pues está arrancando... Normalmente menos de dos segundos... Un medio, un segundo... Depende del portátil... Si ya tiene un par de años... Así que puedo arrancar todavía... Todavía más rápido... Para crear binarios nativos... Lo que voy a... Lo que voy a hacer... Es quitar... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer solo en el... En el... En el... En el... En el... En el... En el script service... Ya quitar Diager básicamente... Porque todavía... No funciona... Lo que ocurre con Graal es... Es una máquina virtual... Todavía es experimental... Justo... Creo que fue el viernes pasado... Publicaron la release candy de 10... Y es todavía experimental... Oracle está trabajando mucho... Nosotros... Cada vez que hay una versión nueva... Probamos... Estamos trabajando con ellos... Reportamos bugs... Hay mucha gente... Básicamente... Todo el mundo quiere que su... Framework y sus aplicaciones... Funcionen con Graal... Está teniendo muchísimo hype... Entonces hay cosas que todavía no funcionan... Y... Esto es una de ellas... Básicamente... Por los third parties... O sea... Imaginar... Yo la segunda cosa... Que después de hacer los... Hellworld de Graal... La siguiente cosa que probé... Me vine a ver y dije... Hireme... Esto lo tengo que probar... Claro... Hireme... Que no tiene reflexión... ¿Sabéis? Pues claro... Es imposible... Hasta que los frameworks... No empiecen a dar soporte de Graal... Al final como desarrolladores... En muchos casos... Estamos atados... No podemos hacer nada... Si Hibernate... Todo lo hace con Reflexion... Y no tiene nada específico para Graal... Pues no podemos hacer nada... ¿No? Entonces... Hay cosas de Micronaut... Que sabemos que funcionan con Graal... El cliente... El servidor HTTP... El cliente HTTP... El Discovery Client... También funciona con Graal... La parte de seguridad... Funciona... Entonces... Por eso... Básicamente estoy comentando esto... Porque si no... No va a funcionar... Y lo que voy a hacer... Si queréis empezar a crear una aplicación con Graal... Pues hacéis como antes... Create app... Micronaut Graal... O como la queráis llamar... Y la featura que tenéis que pasar... Se llama... Graal Native Image... ¿Vale? Y esto va a crear... Esto va a crear unas cuantos... Va a añadir unas dependencias... Y va a crear unos cuantos archivos... Como yo no quiero crear una aplicación de cero... Sino que quiero... La aplicación que ya tengo funcionando... Y que ya hemos visto que funciona... Quiero simplemente dar soporte de Graal... Para que veáis como funciona... Pues voy a añadir las cosas a mano... ¿Vale? Como la creación de la imagen de Graal... Tarda un par de minutillos... Lo que voy a hacer es que... Voy a añadir las cosas a mano... Así un poco rápido... Y lanzo la generación de la imagen... La dejamos ahí... Y os explico lo que he añadido... ¿Vale? Entonces ahora... Pues si pestañeáis os lo perdéis... Pero os voy a explicar luego... ¿Vale? Añadimos la dependencia... Añadimos las dependencias... Lo siguiente que añadimos es un archivo... Que se llama... Micronaut Substitutions... Vengo aquí... ¿Vale? Eso es usted... Lo siguiente que añado es un script... De Native Image... ¿Vale? Y... La otra cosa adicional que ha creado esto aquí cuando lo he hecho... Es... Si os fijasteis... Esto crea una imagen... Un Dockerfile muy sencillo... Por si queréis directamente... Vuestro hard... Levantarlo como... Como al final... Como veis es jammeros hard... ¿No? Vuestro... En Docker... Esto... Cuando le pasáis la fitter de Graal... En lugar de crear ese Docker... Crea un específico de Graal... De hecho crea dos... ¿Por qué? Bueno... Voy a ejecutarlo... Porque es que si no luego... Nos tiramos aquí un rato... Le damos permisos... Lo que tenemos que hacer para crear una imagen nativa de Graal... Es usar la máquina virtual de Graal... Yo por ejemplo estoy utilizando... Pues... Esta versión de OpenJ de Java 8... Pero lo que quiero hacer... Es utilizar la de Graal... ¿Vale? Como veis... Así de fácil... Si no conocéis ese DKManager... Mañana os vais y os lo instaláis... Como veis... Ya acabo de cambiar la versión de Java... ¿Vale? Ya estoy utilizando la de Graal... No me tengo que preocupar de... Classpad... No tengo que hacer nada... Ya lo hace todo él... Y si quiero instalar una nueva... Pues ese DKMan... Instal... Java Instal... La que sea... ¿Por qué la versión 8? Como os he dicho... La 10 salió otro día... ¿Por qué no la 9? Porque en la 9 tuvieron una regresión... Y rompieron cosas... Y Micron no funciona con la 9... Porque rompieron cosas... Está reportado... Y ya está corregido en la 10... ¿Qué ocurre? Que todavía... La versión estable que tengo de Micron... La 1.0.1... No está adaptada a Graal 10... Vamos un poco a la par... Yo la probé cuando todavía estaba en Master... Y que funcionaba... Pero hasta que ellos no sacan la versión... No lo terminamos de probar... Para adaptarnos... Entonces... Si uso la RC10... Va a funcionar... Pero va a funcionar en mi máquina... No va a funcionar en la vuestra... Entonces yo quiero que esto... Si lo queréis probar... Que lo podéis probar en vuestra máquina también... ¿Vale? Entonces... Lanzamos esto... B90FM... Esto lo que va a hacer... Bueno... Os enseño el monitor... ¿Vale? Estoy consumiendo... No llega a 6 GB de RAM... ¿Vale? Está por aquí... Y aquí están los 4 cores... Esto va a gastar como... 6 o 7 GB de RAM... O sea... La gráfica va a llegar al más del 80%... Y los 4 cores se van a poner al 100%... Y el ordenador va a despegar... Y tarda un par de minutos... Os voy a explicar ahora lo que he ido haciendo... Añado las dependencias... La máquina virtual... El Substrate 10 de Oracle... RC8... ¿Por qué no RC10? A partir de RC8... Es decir... La 8 y la 9... Ya las están publicando en Maven Central... Antes había que hacer unos trucos así... De magia... Para generarte tú... La dependencia educada... La 10 justo... No la han publicado... De hecho... Ayer por la mañana... Desabrí una isla diciendo... ¿No habéis publicado la RC10 en Maven Central? ¿Es porque eso os ha olvidado? ¿O es porque ya no lo hacéis? Y me dijeron... ¡Hostia! No nos hemos dado cuenta... Pero todavía no está publicada... Entonces... Si pongo aquí la 10... Como digo... Mi máquina funciona... Porque yo ya la tengo generada en local... Pero quiero que vosotros la podáis probar... Y la otra es la integración de Micronaut con Gral... Lo siguiente que hemos creado... Es este archivo a mano... Este archivo tan... Tan feo... Lo que tiene son... Lo que le está diciendo a... A Gral... Es... Cómo lidiar con el uso de Unsafe... ¿Vale? Básicamente utilizamos cafeín para cachear... Y utiliza Unsafe... Y utilizamos Nevi... Y utilizan Safe... Por debajo... Entonces... Con esto lo que le estamos diciendo... Le estamos ayudando a Gral... En plan... Cuando te encuentras estas cosas... Haz estas conversiones... Y haz estas cosas raras... No tengo muy claro todavía... Cómo funciona esto... Pero lo más importante... Es que vosotros no lo tenéis que saber... Si en la siguiente versión de Gral... Esto hay que cambiarlo... Ya lo cambiamos nosotros... Y en la siguiente versión de Micronaut... Esto estará adaptado... Para que funcione con la siguiente versión de Gral... Por tanto... No os tiene que asustar... Esto está ahí... Lo dejáis... Ya está... ¿Veis cómo va subiendo ya la Ram... Y veis que ya está aquí los cuatro cores... Al cien por cien... Y esto todavía le queda un rato... Vale... Y lo siguiente... Era el script... Hay una versión igual de este script... Para Maybe... Lo que hacemos es... Creamos el fatiar de nuestra aplicación... Y lo que hacemos es... Ejecutamos... Dentro de este fatiar que hemos creado... Es el que ejecutaríamos con... Hav-hav... Esta clase... Ejecutar esta clase... Lo que hace es... Esto que se ve aquí... Estas líneas... Lo que estamos haciendo aquí es... Analizar el fatiar... Y todas las dependencias que tengáis repetidas... Y generar este archivo... Reflect.json... Con el que... Le damos... O que generamos... Luego lo usamos en la generación de la imagen nativa... Para decirle a Gral... Cómo tiene que generar ciertas cosas... Porque... Como digo... Micron no utiliza Reflexion... Pero sí que utilizamos en algunos sitios... De Dynamic Classloading... Y a Gral eso tampoco le gusta mucho... Porque... La generación de esta imagen... Mira, ya ha terminado... ¿Vale? Ya ha bajado... Otra vez los 7 gigas de grano... La generación de la imagen... Lo que básicamente... Lo que está haciendo Gral es recorrer a partir de... De nuestro... Aquí utilizamos el Reflection.json... Para darle esa ayuda que necesita... Y aquí le damos nuestro punto de entrada... Y el nombre del archivo... ¿Vale? Y más opciones... Lo que está haciendo Gral es... Un poco recorrer a partir de ese punto de entrada... Toda nuestra aplicación... Analizando todos los caminos y demás... Y hay veces... Que no los encuentra... Cuando utilizamos Reflection no lo sabe hacer... Y el Dynamic Clashloading este... Que Micro lo utiliza en algunos sitios... Pues tampoco lo sabe hacer tan fácil... Entonces... Con este archivo... Lo que le estamos ayudando a Gral es a generar la imagen... Si tenemos alguna dependencia... O tenemos algo que Gral no sabe cómo hacer... Esto en vez de terminar así... Va a terminar con una excepción... Y a partir de ahí... Empezáis a buscar si está resuelto... Si no... Si está reportado... Si no lo reportáis... Y demás... Como veis ha tardado... Un poquito más de dos minutos... En generar esa imagen... Y lo que ha generado esto... O de... Perdón... Es... Un binario de 46 megas... Una cosa más que se me olvidó... La tercera... La cuarta cosa que hace... Que hace esta filter que yo no he hecho... Que os he dicho es modificar... Y es generar otro broker file... Lo que ocurre es que... Este comando native image... Que es el que tú utilizas para generar esa imagen... Solo está disponible... O mejor dicho... La máquina virtual de Gral... Solo está disponible para Linux y para Mac... Si tenéis Windows... Pues no podéis hacer nada... Más que llorar a Oracle... Para que dé soporte... Si es que lo puedo dar o no dar... Lo que hacemos además... Es crear un broker file... Que además... El pull request lo mandó Jorge... Que está por ahí... Y lo que hacemos es que... Te permite utilizar Docker... Para crear esta imagen nativa... Yo lo estoy generando en mi máquina... Pero si no queréis hacerlo... O tenéis Windows... Si no podéis... Con ese Docker... Podéis generar la imagen nativa... Dentro de Docker... Y además podéis ejecutar ese binario... También dentro de Docker... De tal forma... Que al final... Este ejecutable... Que veis aquí... Lo tendríais... En lugar de empaquetar el... El FATIAC... Empaquetaríais este binario... En un Docker... Y ese Docker file... O esa imagen Docker... La podríais poner... O donde le diera la gana... En cualquier servidor... Por ahí... Que acepte un Docker... Realmente da un poco igual... Entonces... Lo dicho... Lo ejecutamos... Y como veis... Instantáneo... 45 milisegundos... Y esta es de las lentas... Yo lo he visto arrancar... Hasta en 14-15 milisegundos... Ya está arrancado... Igual... Se ha levantado un puerto aleatorio... Se ha registrado un console... 17-224... De tal forma que si nos vamos aquí... Y repetimos la petición... Vale... Pues 17-224... Estas peticiones... Las está respondiendo... Nuestra imagen de graal... La otra vez... La última vez... Tarda el arrancar... Segundo y medio... Pues... Casi... ¿No? Los órdenes de manito... Casi más rápido... Y con un consumo de memoria... Infinitamente menor... ¿Qué pasa con graal? Pues que... Todavía es experimental... Entonces hay cosas que funcionan... Hay cosas que no... Y depende un poco... De las dependencias que tengáis... Y de lo que vais a hacer... Yo entiendo que poco a poco... Le van a dar más y más soporte... Porque la verdad es que está teniendo mucho ruido... Y mola mucho... Que una aplicación arranque así de rápido... Y que... Consuma muy muy poca memoria... Pero depende mucho de las dependencias... Hasta que... Cosas como Hibernate... Pues yo no tengo claro si... Si van a funcionar con graal... Porque claro... O Spring... El propio Spring... Spring está basado en reflexión... Tienen una cosa... Que se llama... Kofu... Creo, ¿no? De Kotlin Functional... O algo así... Que básicamente es como... Cogen Spring Boot... Le quitan todo... Hacen un DSL de Kotlin... Y con Routas y poco más... Una especie de Rappac así... Y esa cosa... Con algo muy concreto y muy puntual... Funciona con Kotlin... Funciona con graal... Esa cosa concreta... Lo demás no funciona... Por lo mismo básicamente... Por el tema de reflexión... Y por cómo está hecho Spring... No es algo que tampoco... No sé si podrán... Si podrán cambiar o arreglar... O no sé si arreglar o implementar... Sin rehacer el framework entero... Eh... MyCrowD lo soporta... Y de hecho... Una cosa más que os voy a enseñar... Antes de terminar... Eh... GitHub... MyCrowD Projects... Tenemos un proyecto... Que se llama... MyCrowD for Spring... ¿Vale? Eh... Aquí tenéis un GIF animado... O un vídeo en YouTube... Y un proyecto de ejemplo... Básicamente... Este proyecto... Lo que... Lo que... Lo que tiene... O lo que hace... Le podéis echar... Es un poco más grande... No lo veáis... Eh... Lo que... Lo que... Estamos haciendo aquí... En este proyecto de ejemplo... Lo que vais a encontraros... Es un proyecto Spring Boot... Con todo el código... Y todas las anotaciones Spring Boot... A Component... Y a lo que sea... Y lo único que cambia en este proyecto... Es... Eh... Como veis... Por ejemplo... El... El... El Configuration... ¿Qué es lo que va a ver? Eh... Ad Component... Configuration Properties... ¿Vale? Todo código Spring Framework... Lo único que cambia... Es el Application... El punto de entrada... Que en lugar de utilizar Spring Application... Utilizamos Micronaut... ¿Vale? Esta aplicación... Con... Con esta biblioteca... Micronaut for Spring... Lo que estamos haciendo es... En tiempo de... Codificación... Estamos escribiendo... Código Spring Boot... 100% Pero... En tiempo de ejecución... O en compilación y ejecución... Estamos utilizando Micronaut... ¿Esto qué permite? Eh... Básicamente... Permite un poco... Migrar aplicaciones de Spring Boot a Micronaut... De una manera más sencilla... Todavía... Está publicada la... Creo que es Release Candidate... Uno o dos... ¿Vale? Todavía no está versión final... Y todavía no están soportadas... Todas las anotaciones... Y probablemente... Todas las anotaciones... No estén soportadas... Porque muchas no tienen sentido... A lo mejor... O el esfuerzo-beneficio... Es demasiado alto... Como para que merezca la pena... Pero la idea es que... Eh... Podéis empezar a migrar aplicaciones... Si queréis... Y tener la ventaja de Micronaut... Es decir... Todo el runtime que hay aquí... Es de Micronaut... Por lo que todo el código... Lo que hacemos es... Un Notation Mapper... Cuando vemos una anotación de Spring... La convertimos a anotación de Micronaut... Y ese código se compila... Y se genera el tiempo de compilación... Lo que se tiene que generar... Para que cuando hacemos esto... Se pueda ejecutar con el... Con el runtime de Micronaut... Esto lo que permite... Eh... No lo voy a hacer porque no tengo el proyecto configurado... Es... Eh... Por ejemplo... Si utilizáis IntelliJ... Sabéis... Si utilizáis IntelliJ... Sabéis que el soporte de Spring Boot... Para IntelliJ es muy muy bueno... Pues esto lo que nos permite... Es aprovecharnos de eso... Y si te va... Eh... Graham dio una charla en DevOps... En el que comentó esto... Y hizo una demo hace un mes... Si tenéis interés... Ya está publicada... La podéis buscar... En la que enseñaba el autocompletado... De propiedades de Micronaut... Dentro de la application Yammer... Utilizando las features que tiene... Eh... IntelliJ para Spring Boot... Porque todo el código es Spring Boot... Entonces te aprovechas un poco... De todo el trabajo que hay ahí... Y tú no cambias realmente nada... ¿Y qué otra ventaja tiene esto en concreto? Que esta aplicación... Como está utilizando el runtime de Micronaut... Se puede... Se puede... Se puede crear la imagen nativa de GRAN... Es decir... Una aplicación Spring Boot... Con Micronaut for Spring... Se puede generar la imagen nativa de GRAN... Cuando todavía el equipo de Spring... No es capaz de hacerlo... Si ese código que tenéis... Es una aplicación... Es una aplicación muy... Eh... Tiene aquí... Eh... Post-get y tal... O sea... Es una aplicación bastante sencilla... Que tiene unas cosillas... Si la intentáis generar... Como veis... De nuevo... Eh... Todo Spring... Si intentáis generar la imagen nativa... No podéis... Porque todo está hecho con Spring... Pues... Utilizando esto... Micronaut for Spring... Podéis generar la imagen nativa de GRAN... Para esta aplicación... Para esta aplicación Spring... Hemos hecho... Micronaut lo ha hecho antes... Que los propios desarrolladores de Spring... Y con esto yo creo... Que vamos a... Vamos a terminar... Así un poco... Resumen... Y ahora ya si queréis... Pues hablamos en preguntas... O lo que sea... Eh... Micronaut... Framework para la JOM... Para hacer aplicaciones... Con Java, Groovy y Kotlin... Los tres lenguajes principales... En Natic.D. Cloud Native... Hemos visto integraciones con... Con Consul para... Eh... Service Discovery... Eh... Con Zipki... Bueno... En este caso con Jager... Para Tracing... Eh... Ya habéis visto la lista de integraciones que hay... Y añadimos más y más... Eh... Hace... Un mes y medio o algo así... Sergio y yo estuvimos trabajando en... Soporte para Liquidase... Y para Flyway... Para el tema de migración de... De esquemas de base de datos... No salía en el listado... No salía en el listado... Porque todavía no está... O sea... No está... No está... No está... No está en esta versión de Micron... Pero ya se puede utilizar... Eh... Y vamos añadiendo más y más... Eh... La inyección de dependencias... Eh... Exactamente la misma a la que estamos acostumbrados... Y con la que nos sentimos cómodos... Y con la que nos gusta de Spring... Pero... Eh... En tiempo de compilación... Todo el tipo de compilación... Ese famoso ahead of time compilation... Lo que hace es que el framework sea reflection free... Y que todo sea mucho más... Mucho más rápido... Consuma muchísima menos memoria... Todo sea un poco... Todo sea mucho más... Al final más... No? Más productivo para el desarrollo... Al final somos más felices... Hacemos las cosas más... Esto... No tenemos que esperar... 35 segundos... Hasta que arranque la aplicación... Y unos enlaces... El primero es la web de Micronaut... Eh... La documentación... Eh... Es bastante compleja... ¿No? Bastante completa... Nos ha dicho la gente que... Para ser una versión... La versión 1.0 de Micronaut... Se liberó... El veintitantos de... Octubre... Coincidiendo con la Java 1... Eh... Pero ya había gente que lo estaba utilizando en producción desde antes... Con las últimas milestones... O Release Candidates... Eh... La página web de... La página de BitHub... Ponerle una estrellita... Ese es el proyecto principal... Micronaut Core... ¿Vale? A partir de... Dentro de Micronaut Projects... Están todos los proyectos... El que os he enseñado para test... Eh... Los ejemplos... Este de Micronaut 4Sprint... Están todos ahí... Las guías... Es importante... Hay... Son guías... Ahora mismo debe haber como... 35 o 40 guías... En las que enseña de... Se muestra entre 15 y 30 minutos... Una guía explicado paso a paso... Y un repo... Donde tienes el código funcionando... Para que lo veas... Cómo hacer algo con Micronaut... En plan... Cómo hago la integración con Zipkin... Pues tienes una guía... Cómo utilizo GRAT... Tienes una guía... Quiero usar Hibernate con JPA... Hay una guía... Quiero utilizar la seguridad con... JWT... Pues hay otra guía... La mayoría están en los tres lenguajes... Hay algunas... Por ejemplo... El tema de Multitenancy... Que lo soportamos a través de GOR... Pues solo está en Groovy... Eh... Yo creo que hay alguna... El tema de GRAT... Eh... ¿Por qué Java? Que decía por ahí... Yo creo que fue Álvaro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué Java y no Groovy? Pues porque Groovy utiliza... También mucho reflexión... Y muchas cosas... Entonces... Eh... Si queréis usar GRAT... Lo más limpio... Lo más fácil que podéis hacer... Es usar... Es usar Java... Si hubiera hecho el ejemplo en Groovy... No podía haberse enseñado Groovy... Eh... ¿Y por qué no hice el gateway con Groovy? Porque realmente... Se no se integraba con GRAT... Porque como iba a estar copiando clases... De un proyecto a otro... De Java y de Groovy... Tengo que cambiar más cosas... A mano aquí en la demo... Para enseñarlo... Pero no hay ningún problema... Podéis utilizarlo en el lenguaje... Efecto... Eh... Como digo... Las guías están en general... En los tres lenguajes... Si conocéis Slack... Seguro que lo conocéis... Pues Viter es... Algo parecido... Es un poco más propensores que Slack... Y lo estamos utilizando para... Lo decimos utilizar en Micro... El equipo de desarrollo estamos ahí... Incluso tenemos un canal específico en español... Si no queréis hablar en los tenéis en inglés... Está... Está Sergio... Está Álvar... Estamos estudiando también allí... En el canal de español si queréis... Así que si tenéis cualquier duda... O comentarios... O lo que sea... Pues os... Os animo a que os... Os apuntéis... Y ya está... Si tenéis preguntas... Subiré las slides... Y pondré un tuit... O os pasaré... Os pondré también en mitad... Y el código... Exactamente este código... Todavía no está publicado... Pero... Hay una versión... Eh... Sin la parte de Jager... Que está en mi GitHub... Que es la... Como la versión... Hipercondensada y rápida... Que bien... 40 minutos... Esta vez yo creo que he estado... Como hora y cuarto o así... En Codemotion hace una semana... O dos semanas... O sea que tenéis básicamente... El mismo ejemplo... Sin la parte de Jager... Ya lo tenéis ahí en mi GitHub... Y no sé si tenéis preguntas... Otra cosa que se me ha olvidado... Tengo aquí cuatro camisetas de gris... Eh... Las dos... Las grises son de... Eh... Con forma de hombre... Las más claritas son de mujer... Tenemos pegatinas de Micronaut... De gris... Tengo también chapas... Tenemos cromos... Si estuvisteis en Comi... Tieron cromos de comunidades... Pues tengo aquí un taco... Que sobraron... Así que... Luego podéis coger... Se van a repartir... Y si no... Lo cogéis vosotros... Y si tenéis preguntas... Pues... Estamos ahora en el momento... Gracias... Aplausos... Tops.micronaut.io... Vale... Si buscas aquí... Kubernetes... Vale... Mira... Service Discovery no se ve demasiado bien... Internaz... Un poco pequeño... Eh... No sé... Le he dado... Perdón... Aquí un poco te explica... Cómo se exponen las cosas... Y... Y... Cómo utilizarlas... Es muy sencillo... Porque al final... Eh... Te los pone todo con variables de entorno... Entonces como lo soportamos... No hay que hacer nada... Muy especial... Tenemos abierta alguna issue... Alguien de la comunidad... Ha abierto alguna issue... Para algo un poco más concreto... Más avanzado de Kubernetes... Eh... Está abierta la issue... Y en algún momento... No muy lejano... Se... Se... Para más soporte... Si tenéis cualquier cosa... No lo he comentado... Igual... Eh... Si es algo concreto... Podéis preguntar en el chat... Porque muchas veces es... Estoy intentando hacer esto... Y no me funciona... Y pones un snippet... O... Lo más fácil es subir un proyecto... De ejemplo sencillito a mi hub... Pones el enlace... Lo miramos... Y te decimos... Coño... Pues abierta issue... Porque tal... O... No es que te falta esto... Entonces... Eh... Si queréis cualquier... Integración... O alguna cosa que veáis... Abrir issues... Y... 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 ¿El tema para extenderlo... Por ejemplo... Para usarlo con Marathon o...? No conozco Marathon... Entonces no sé cómo funciona... Pero... Soportamos también... Hablas solo del caso concreto... Del Service Discovery... Sí... No sé cómo funciona... Es un poco como Kubernetes... Es un server site... Si al final te expone cosas con variables de entorno... Como Kubernetes debería ser parecido... Si es como Consul... Al final... Consul lo que tenemos hecho... Consul al final es un API HTTP... Entonces lo que hemos hecho es... Eh... No hemos utilizado una biblioteca de Consul... Sino que estamos utilizando nuestro propio cliente HTTP... Para tener implementación... O sea... Para tener código en tiempo de compilación... Para hablar con Consul... Implementamos el API de Consul... Entonces tienes una opción... Eh... Puedes ver cómo está hecho el código de... O de Beca o de Consul... Por si te puede servir para algo... Si... Crees que tiene sentido... O luego imagínate... Yo es que mi empresa lo necesito... Y lo voy a hacer... La integración con Marathon... Háblalo en el... Háblalo en el... Háblalo en el Easy... O háblalo en el Gitter... Porque realmente... Tenga sentido que eso se pueda meter dentro del... El framework para... Quiero decir que esa integración... Puede estar disponible para todo el mundo... Entonces... Te podremos decir... Pues... Tira por aquí... O mírate esto... O... ¿Sabes? Un poco de... ¿Sabes? También... Exacto... Siempre aceptamos los... Los pull requests son siempre... Y otra cosita... Has hablado de Jaeger... No lo conozco mucho... Pero en Zipkin... A la hora de... De mandar los eventos... Y tal... Puedes hacerlo por HTTP... Puedes hacerlo via cola... ¿No? Poniendo Kafka... Poniendo Rabbit... Y tal esto... Esto como... Por defecto... Yo creo que en Jaeger está por HTTP... Sí... Por defecto funciona por HTTP... En lugar de añadir la dependencia que ha añadido de Zipkin... De Jaeger... Añades las de Zipkin... Que igual... No sabes cuáles son... Tampoco tienes que... Ni siquiera tienes que generarte el proyecto... ¿Te metes aquí? Aquí es donde explica las anotaciones... Hay buena integración con Kafka... Pero creo que todo el tema de distributed tracing ahora mismo... Sí... Toda la gente hace que haya hecho a HTTP... Sí... De hecho mira... Zipkin Instrumentation HTTP... Añades eso... La configuración y las dependencias... Y ya está... Eh... Tenemos soporte para Kafka... Pero no específicamente para Kafka y Zipkin... Sobre todo en HTTP... Porque... Utilizamos mucho el siguiente HTTP de Micron... Que no es... Es non-blocking... Y está muy optimizado... Exacto... No sé si es... Es que... O sea... Sobre todo hemos priorizado mucho la interacción... Vía HTTP... ¿Sabes? Eso es... Bueno... Gracias... ¿Alguna más? 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 ¿Sí? ¿Por Cens? No es un servidor audio... O sea... De la vez... De la vez... De la vez... Claro... Pero te va a pasar siempre... Si es el fixo... O sea... No es obligatorio... Utilizar el patrón de... Exacto... De no el interés... Para hacer la operación... Tenía que ser un contrato... Que tú creas... Entre el servidor y el cliente... Para que si tú cambias... Uno rompe el... Esa es la idea... De por qué... Hay otra opción... A lo mejor tienes unos pollos repetidos en el cliente, que al final son los mismos pollos que quieres en el servidor. Sí, o solo te marsalean aparte de lo que necesitas en el cliente. Si en el servidor tienes 17 propiedades pero solo tienes 3, en el cliente te creas un poco con esas 3. Y lo del interfaz, aquí lo he enseñado, pero la otra opción es, en los test de micro se utiliza mogollón. En el primer ejemplo, cuando hice el primer test, yo me creé, utilicé el Encryption Client, me generé el BIN y utilicé eso llamando a un método. La otra opción es utilizar el RxHTT Client, ¿se llama? Hay un RxHTT Client. Entonces directamente es un cliente más declarativo que tú dices, pues ataca esta URL y el resultado me lo marsaleas con este pogo. Y directamente ese JSON te lo marsalea utilizando Jackson y lo tienes. Entonces ahí los tienes totalmente desacoplados, lo tienes que compartir si no quieres. Es otra opción. Depende de tu caso. Tú puedes traer el cliente declarativo que llamamos, es el que anotas la interfaz con arroba client, o utilizar un cliente de Http normal, porque tenemos dos clases, el Http Client, cada Http Client PIE, y quieras un cliente de eso, o con RxHttp Client. Si quieres añadir un Http Client, lo más fácil es lo que te he enseñado aquí, en este, ¿no? Ya lo he perdido. Te creas el... Ah, esta es esta en la otra. Te olvidé. Te creas el proyecto con la featura que quieras y ves lo que te añaden. Esa es una opción. Añadirte tú, o sea, crearte un proyecto vacío con la featura que quieras para ver lo que se te ha añadido. La otra opción es aquí, pues te vas a la documentación, buscas lo que quieres hacer, como aquí no. Yo quería añadir soporte de Thinking. ¿Cómo? Yo quería añadir soporte de Thinking. Pues si añades estas tres dependencias, si añades esto en la aplicación YAMED, ya lo tienes. Tienes las tres dependencias. Debería estar bien la documentación, ¿eh? O sea, normalmente no son los fichos de Client, la documentación debería estar bien. Sí. Sí, sí, sí. Para mí es una sugerencia, porque es algo que pasa mucho en Greys, también. Que cuando quieres añadir cosas nuevas, tienes que crear un proyecto nuevo para ver qué pone la dependencia. El CLI no modifica tus proyectos ni los va a modificar. Eso no lo vais a añadir mucho. No, nunca en mucho tiempo. Pero... Pero ya sabes, a mí me suena haber visto una... No sé si ha sido alguna issue de alguien, pero alguna discusión ha habido en nuestro Slack, en el Slack público, en el Twitter, de ese caso concreto, y la respuesta ha sido no. No modificamos proyectos ya generados. El CLI genera proyectos... Es el caso del Spring Boot. Tú te metes en Start Spring Ion, te bajas un este y quieres añadir un nuevo. Pues te lo pones a mano o te bajas un y comparas. Pero yo, es que el CLI no son mejores que el Spring Boot. O sea, funciona más como la... El CLI no está pensado para eso. Tienes esas dos opciones, pero a priori no está pensado para modificar proyectos existentes. Porque al final tengo que estar modificando tu POM XML o tu Bill Gradle, que es como... Para modificar un libro entre eso, es complicado, eh. Pero, vamos a ver... Hay un material... Puedes generar un cómico presentable. Oye, ven que ha hecho eso. A ver si es muy interesante. Sí, claro. Hay una cera. Sí, sí, sí. En verdad, aquí es un poco chulo de manejar porque soportamos Mabel y es un poco infernal. O sea, soportar Mabel y Gradle añade mucha complejidad respecto al de él. Porque Mabel es una... Eso. ¿Más preguntas? Pues nada, muchas gracias.